En esta ocasión estamos con una L200 Mitsubishi de diésel, la cual estamos revisando y probando inyectores. Y para eso tenemos aquí precisamente al jefe Kuchas. ¿Qué estamos haciendo maestro? Estamos haciendo corte de inyectores. Corte de inyectores. Desde aquí tenemos enlazado a la computadora de la camioneta. Vamos a ver. Ahí tenemos. Inyector 1 no respondió. Inyector 1 tratamos de bloquearlo, pero no responde. Inyector 2. Inyector 2. Ahí respondió. Estoy trabajando. Inyector 3. Inyector 3. También respondió. Ahí se escucha el cambio en la camioneta e incluso se ve el humo de atrás. Inyector 4. Inyector 4. También no respondió. Completado, pero por acá no responden. A ver, otra vez maestro. Otra vez. Inyector 2. Inyector 2. Ahí va el inyector 2. Ahí se escucha el cambio que hace tanto en el motor hasta empieza a vibrar. Motor, digo, inyector 3. Inyector 3. Ahí también nos está respondiendo. Inyector 4. Inyector 4. Inyector 4. Ahí no respondió. Inyector 1. Inyector 1. Tampoco respondió. Eso que nos indica maestro. Inyector 1 y 4 están fallando. Inyector 1 y 4 están fallando. ¿Por qué podrá estar fallando maestro? Porque no sirven los inyectores. Porque no sirven. Precisamente ese es el problema. Así que eso es lo que vamos a tratar de checar. Vamos a tener que desarmar. Quitar todo de aquí de enfrente de lo de la misión. Vamos a tratar de ver esos inyectores. A ver si es un problema mecánico o problema de señal. Pero lo más probable es que sea un problema mecánico. Puesto que por acá la señal sí está llegando y sí se está mandando. No está marcando que se esté cortando. Bueno eso es lo que vamos a estar revisando con la Mitsubishi L200. Problema de inyectores. Nada más que les recuerdo que esta es una L200 de diésel. Por eso es que están escuchando así que suena muy feo, muy fraquetero. Pero es normal puesto que es una de diésel. Mientras por acá tenemos a Maestro Juanelo que está con el Kursk. Este fue el que le quitamos la prensa y estamos revisando. Y por acá tenemos la Escape la cual tenía un sello dañado. Y creo que ahí prendieron los abanicos. Que era lo que también estábamos tratando de esperar a que entraran los abanicos. Esta también ya nada más está en revisión. Tenemos la Escape. Que está ahorita nada más, estamos revisándola. Que no tenga tiradero. Ahorita la tenemos solamente con agua. Está trabajando solamente con agua. Ya cuando nosotros veamos que ya no hay tiradero, ya no hay fuga. Entonces lo vamos a poner su anticongelante. Pero por lo pronto estamos solamente con eso. A ver, ¿qué pasó Maestro? Prueba, asignamiento de depresión. ¿De depresión? ¿De depresión? ¿Qué estamos haciendo ahí Maestro? A ver cuenta. Salimos. Salimos. Viene una prueba para detección de fugas del sistema de combustible. Para detección de fugas. Pero necesito ver el parámetro en el manual. Cuánto es la presión que debe tener. Entonces nosotros le estamos realizando la prueba. Pues sí, pero. Pero yo lo que quiero saber es cuánta presión tiene esa bomba. Yo, yo, yo quiero saber cuánta presión tiene esa bomba. Vamos a secarlo con el manual. Necesito meterme en el manual para ver cuál es la presión que debe trabajar. Pero ahorita, ahorita me da 47 MPA. Esa es la presión que ya está en el riel. En el riel. ¿Estás sacando la bomba de 300? Sí. ¿Y ya tú viendo la presión que a veces es? A lo mejor es de 40, 40, 50. ¿Y tú vas a mantener tu parámetro? Sí, pero en el momento de arrancar se me está cayendo. Nomás alcanzó hasta 7. Y debería subir luego luego. Para que trabaje debe tener como un 40 y tantos. No estoy seguro. Y también tú vas a ir checando con el manual. Pero ya arrancando ya mantiene los 40 y tantos. Sí. ¿Pero se puede estar cayendo por el... Puede estar baja. Porque si la bomba estuviera mala, no te subiría a los 43. Necesito checarlo con el manual. Para ver cuál es la... ¿A dónde debe llegar? A lo mejor es el 60 o 70. Pero sí lo podemos monitorear de aquí, del escáner. Ah, creo que Maestro Francisco ya se va. Entonces, ¿qué más lo estamos viendo, Maestro? Estamos viendo todo lo que le podamos hacer. Pero fue el primero, claro, que... Pues se tendría que hacer cambiar los inyectores, ¿no? No, ya cambiarlos. No, ya cambiarlos. Cambiar uno y cuatro. No, cambiarlos, limpio. No, cambiarlos. Quitarlos y ponerles otros. Un nuevo. Unos nuevos. Nuevos, nuevecitos. Bueno, yo digo, por la prueba, por la... Se presume de falta de presión de la bomba. Ah, bomba de diésel. Porque no tiene fuerza la camioneta. Porque se intercambian, los dos que sí jalan y los dos que no. Pues ahí... No, pero no. De todo modo, seguiríamos con baja presión. Ahí lo único que veríamos sería acá en el escáner, Juan, que está marcando o fallando dos y tres en vez de uno y cuatro. Ahí nada más seguiríamos viendo que el problema está en el inyector. Pero, como dice Juanelo, lo ideal sería ya cambiar de una vez esos dos inyectores que ya sabemos que están mal. ¿Cierto, jefe? Sí, cierto. ¡Oh! En las pruebas con el escáner, se detecta uno y cuatro. Pero, si tú lo esperas, está físicamente el cuatro, sí, se siente acá. Aquí va. Mira. Ahora la prueba, ¿se detecta uno? Prueba física. ¿No cae? ¿Ese no está funcionando? Sí, ese no está funcionando. Ese lo desconectamos y no hizo nada. Desconectamos y empieza a fallar. Ese quiere decir que sí jala. Hace lo mismo. O sea, eso es lo que está haciendo el jefe. Escuchas. Es lo mismo, pero con la forma manual. Eso es lo mismo que estaba haciendo ahorita con el teléfono. Nada más que ahora, lo está haciendo directamente en las conexiones. Con el escáner, también bloqueábamos la señal a inyectores 1, 2, 3 y 4. Y es cuando veíamos que fallaba. Ahorita hicimos lo mismo, pero desconectándolos físicamente. Y hasta haciendo lo mismo. ¿Cómo se puede ir despejando? No como dicen, que solo me pueden probar acá afuera. ¿Cómo tiene que marcar? Porque aquí siempre va en una posición y va a llevar. ¿Sí? 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 ¿Pero supone que tiene que ser la misma atracción para los 4 cilindros? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede intercalar? Ah, porque tiene un número de 6 de cada inyector. Sí. Y para que los reconozca dónde va ese inyector, la computadora tiene que ponerle. En el 1 voy a poner este, en el 2 este. Para que sea más óptima la. Sí. Entonces no se puede intercalar, pues. No se puede intercambiar. Francisco quería cambiarlos. Para hacer pruebas sí. ¡Oh! ¡Qué lento! Para hacer pruebas sí se puede, o sea. Pero realmente no se debe. No se debe. No debes, Francisco. No debes, Francisco. No debes. Inclusive, cuando hay en la catarquina que es casi lo mismo. Ahí cuando lo utilizamos se le meten flash. Acá venía todo. Flash informativo. Bueno, así está el asunto con la Mitsubishi, la L200. Vamos a dejar todavía aquí a Maestro Juanelo. Dialogar con Jefe Cuchas. Maestro Francisco creo que ya se va. De todos modos, les vamos a estar subiendo videos de todos los detalles que hemos estado viendo o que vamos a ver todavía con la Mitsubishi. Porque todavía aún no hemos terminado con ella. Todavía la seguimos revisando. Estamos checando. Así que todavía va para varios días en que vamos a estar haciendo pruebas. Y si no vamos a estar trabajando con los cilindros, pues va a andar muy burra. Sí, que es lo que tiene. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Hasta aquí vamos a dejar la señal. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Vamos, lo único que les pedimos es que nos den un like. Compartan este video. Le den un me gusta. Un comentario. Todo eso nos ayuda a nosotros muchísimo para poder continuar. Ya que este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora. Usted. Hasta la próxima. Bye.